En este momento que estás viendo este video de YouTube, podrías estar ganando dinero. Y en este video te voy a enseñar a cómo conseguirlo. Así que bien, vamos a mi pantalla y vamos con el método. Por internet. Y sí, por tú solo ver video, vas a estar ganando dinero. Vas a pasar de ser el tipo de persona, por cada vez tipo de personas, las personas que ven videos de YouTube y ganan dinero, y personas que ven videos de YouTube y no están ganando nada de dinero. Pero al tú de terminar de ver este video, vas a ser las personas que ven videos de YouTube y están ganando dinero. Y algo muy bueno, muy increíble de este método es que funcione en todo el mundo. Sí, este método aplica en todos los países. Y no necesitas ningún conocimiento ni ninguna habilidad previa. Lo único que necesitas para aplicar este método es tener una computadora, una laptop o un teléfono y una conexión a internet. Por simplemente tener esto, vas a poder generar ingresos por ver videos de YouTube. Y lo mejor de todo, es que en este video, yo te voy a enseñar el paso a paso de manera exacta. Así que te recomiendo que no omitas ninguna parte del video, ni te adelantes el video, ya que si tú no ves una acción, no realizas un click, no te desplazas como yo me desplazo, algo que no hagas exactamente como yo lo hago, no te va a funcionar. Así que te pido que no omitas ningún paso, para que este método te pueda funcionar a la perfección. Así que bien, vamos a ir con la página, y la página es esta. Es Wintube. Es esta, Wintube. Y bien, esta es la página principal, así es como lo usé la home. Y bien, antes de seguir, te invito a que le des click al botón de abajo que dice suscribirte, y activen las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días. Bien, ahora vamos a seguir con el método. Y bien, como puedes ver acá dice, gane dinero viendo nuevos videos en línea. Bien, mira. Y si dices, Jesús, ¿cómo yo entro aquí al sitio web? Yo no lo encuentro, porque sí, quizá lo buscas en Google, y quizá no encuentres aquí Wintube. Bien, te voy a mostrar cómo tú lo vas a encontrar. Vas a buscar así, vas a buscar aquí en Google. HTTP, s2.s1.wintube.com Simplemente lo buscas así, le das click al primer enlace, le das un click y listo. Vas a caer en la home, en la página principal. Bien. Ahora, te quiero mostrar esta parte de acá. ¿Cómo funciona? Mira, como puedes ver acá dice, tenemos socios en Wintube. Me encanta compartir varios videos. Entonces, ¿por qué no ganar dinero viendo videos en línea en su tiempo libre? Le pagamos en efectivo, simplemente por ver videos cortos o avances de programas de televisión. Sí, por simplemente estar viendo videos, por hacer esta acción que es demasiado sencilla, vas a estar ganando dinero. Y aquí incluso te muestran ellos los pasos, mira. Por ejemplo, tenemos lo que es ver videos. Anuncios comerciales, películas y programas de televisión en línea es la manera perfecta para ganar dinero en Wintube. Sí, tú por simplemente ver anuncios comerciales, incluso por ver películas o por ver algunos programas de televisión, vas a estar ganando dinero. No por simplemente ver videos de cualquier tipo, ya sean anuncios, películas, videos de cualquier tipo. Ahora bien, esto también me gusta mucho que es, mira, recomienda a tus amigos. Lo confirmamos tan pronto como su amigo se una. Obtienes un dólar y tu amigo recibe cinco dólares. Sí, tú en esta plataforma tú puedes ganar dinero viendo videos y tú en esta plataforma la puedes recomendar a un amigo, a un familiar, a un compañero tuyo. Y tú al recomendarles, tu amigo va a obtener cinco dólares cuando se registre con tu link de afiliado y tú vas a obtener un dólar. Así que sí, si tú en esta plataforma lo compartes con cien amigos, vas a obtener automáticamente cien dólares. Aparte de ganar dinero viendo videos de YouTube, ¿no? Así que esta es una opción muy buena para incrementar tus ganancias, para tener más ingresos con este método. Ahora vamos con la siguiente parte y es esto. Recibir salario. Bien, a medida que ingresa el dinero, puede transferirlo a su cuenta bancaria, cuenta de PayPal y hay más opciones. Sí, tú puedes retirar tu dinero a través de Western Union, PayPal, Pioneer, bueno, y otras opciones más que lo vamos a ver. No te preocupes que en este video te voy a mostrar absolutamente todo. Vamos a ver cómo registrarnos, dónde debes dar clic, en qué opción debes entrar, absolutamente todo. Cómo retirar incluso, vamos a ver todo en este video. Ahora bien, vamos a esta parte de acá. Nuestros compañeros, como puedes ver acá, dice, nos asociamos con más de 1500 marcas para ofrecerle videos en todo momento. Sí, esta empresa es asociada con más de 1500 marcas, con muchas empresas. Y aquí puedes ver en mi pantalla algunas compañeras con las cuales está asociada esta empresa. Como puedes ver, son empresas conocidas. Así que bien, aquí tienes la seguridad de que por ver videos te van a pagar tu dinero. Simplemente debes inscribirte. Si dices, Jesús, ¿cómo yo me voy a inscribir aquí? Bien, simplemente vas a ingresar aquí a WinTube y le vas a dar clic acá, mira, en inscribirse. Ahí le vas a dar un clic. Si tú ya tienes cuenta, le vas a dar clic en iniciar sesión. Pero si no, le vas a dar clic en inscribirse. Y una vez que tú le das clic en inscribirse, vas a caer acá. Como puedes ver, aquí está. Simplemente vas a colocar aquí tu primer nombre. Vas a colocar tu apellido. Vas a colocar una, bueno, tu cumpleaños, sí. Vas a colocar tu fecha de cumpleaños. Tu género, masculino, mujer. Vas a colocar tu correo electrónico. Vas a elegir una contraseña para ese sitio web. Y bien, vas a marcar que no eres un robot. Y listo. Le das clic aquí en crear una cuenta. Y bien, ya tienes una cuenta y vas a poder empezar a ganar dinero viendo videos. Pero me parece que tú le des clic aquí en crear una cuenta. Listo. Vas a sacar aquí en tu panel. Mira, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en mi panel. Es la cuenta que me acabo de crear ahora mismo. Así que exactamente como a mí me está saliendo, a ti también te va a salir exactamente igual. Así que por favor, esta parte es muy importante. Así que si tú estás viendo televisión o estás chateando o estás haciendo otra acción aparte de ver este video. Por favor, deja de hacer otra acción. Quiero que tu concentración aquí esté al máximo. Ya que esta es la plataforma aquí en donde vamos a estar ganando dinero. Así que presta mucha atención a esta parte. Bien, mira. Aquí tú vas a ver tus ganancias. Como puedes ver aquí me sale, ¿no? Mira, lo que es 5 dólares, mi balance, ¿no? Ahora bien. Si dices, Jesús, ¿por qué tienes 5 dólares? Bien, porque cuando tú te registras vas a obtener 5 dólares. Bien. Solo te vas a registrar. Listo. Tienes 5 dólares. Ahora bien, mira. Te voy a mostrar esta parte que es importante que sepas. Mira. Aquí abajo vas a ver los videos. Como puedes ver acá dice video 1, 0.61 dólares. Tú ves este video número 1 y te van a pagar 0.61 dólares. Ves este video 2 y te van a pagar 0.32 dólares. Ves este video 3 y te van a pagar 0.47 dólares. Ves este video número 4 y te van a pagar 0.52 dólares. Ves este video número 5 y te van a pagar 0.56 dólares. Y puedes estar ganando dinero por ver videos, ves videos, ves videos. Así y así sucesivamente. Y cada día se va alargando, se va actualizando. Así que puedes estar entrando aquí. Y por simplemente ver videos para hacer esa acción que es muy sencilla. Vas a estar ganando dinero. Ahora bien. Te voy a mostrar esta parte de acá que también es importante. Mira. Yo estoy aquí en la página, en la plataforma. Y ahora esto es publicidad. Mira. Voy a cerrar la publicidad. Voy a cerrar también aquí X. Voy a colocar en la publicidad. Y bien. Ahora algo muy importante que quiero que tengas en cuenta es esto. Mira. Aquí me voy a la sección que dice mi cuenta. Vamos a... Bueno. Vamos a ponerle un poco de zoom. Bien. Si te sale la publicidad. Recuerda que lo puedes cerrar. X. Y listo. Vamos a que mi cuenta. Y tú le vas a dar click aquí donde dice retirar. Donde dice retirar. Ahí le vamos a dar un click. Y bien. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a retirar nuestro dinero. Así que bien. Tú le das click aquí en retirar. Y una vez que le das click ahí en retirar. Te va a aparecer esto. Y aquí te salen las opciones para que puedas retirar tu dinero. Sí. Puedes retirar por Goins Union. Puedes retirar por PayPal. Puedes retirar por WebMoney. Puedes retirar por Pioneer. ¿No? Puedes retirar tu dinero por cualquiera de estos lugares. Es decir. Es como tú generas ingresos aquí en esta plataforma. Como puede. Incluso ellos te muestran cómo es que funciona. Cómo retenes dinero. Así que yo te recomiendo que explores la plataforma. Que leas tu sitio web. Para que sepas más de qué trata. Y generas ingresos de esta forma. Por simplemente ver videos. Y otra forma también que es muy buena. Es recomendando a amigos familiares. Para que ellos ganen 5 dólares. Y tú por eso vas a ganar 1 dólar. Y bien. Hasta aquí fue este video. Si te gustó. Te invito a que visites mi blog. Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si te preguntas Jesús. ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video. Y bien. Hasta aquí fue este video de YouTube. Y ya nos estamos viendo en el siguiente. Y ya nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!